La Chicharras Y se amodorran las chinas en las estuadas de enero Se oye cantar al sandiero su pregón por las esquinas Parece de plata vieja por lo brunida su piel Como grabada sin cel lleva una marca en la ceja Y ginequeando en la oreja el cuajarón de un clave Sandia calada Sandia colorada Jugosa para las masas enamoradas En la vereda arbolada cabecea algún vecino Es un fogón el camino ardiendo en la resolana Y el carro de mala gana tira el overo cancino Con sonora gambeteada cruza un tabano zumbón Y sobre el verde montón de las frutas apiladas Hay dos sandías caladas justificando el pregón Sandia calada Sandia colorada Jugosa para las mozas enamoradas Al ver las rojas heridas El mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca Que le hizo buscar un día El jugo de una sandía en la pulpa de una boca Y al hacer la caladura clava soñando el facón Mientras vuela el corazón hasta la novia perjura Que le deja una abertura de sandía en el corazón Sandia calada Sandia colorada Jugosa para las mozas Sandia colorada Jugosa para las mozas Enamoradas